Atención amigos porque los polos nos vamos a enfrentar a este personaje El pizzero maldito En... ¿Cómo se llamaba? ¿Papa Pizza Pizzería? Sí, Papa Pizza Pizzería Bueno, aquí estamos todos, ¿eh? Oye, ¿a quién le tocaba limpiar esto? Nadie, el pizzerío ¡Qué marranada, tío! Esto está muy guarro, ¿eh? ¿Es sangre o es ketchup? Esto es ketchup, ketchup seguro Bueno, atención porque empezamos, ¿eh? Nos tenemos que escapar de la pizzería chunga Atención porque ya estamos viendo cosas que dan miedo Una calavera ahí donde se ponen las pizzas Aquí un cartelito que pone ¡Date la vuelta ya, pringao! Nos están avisando... Nos están avisando de que la cosa está complicada, ¿eh? Pero bueno, hay que entrar aquí y darle al botón Mari, dale Dani, ¿y van dónde están? ¿Qué ha pasado? Ya hemos... Ya estamos Vale, ay, perdón, que le tenía que dar yo también, perdón Y nos gusta vivir al límite Bueno, cuidado con los cepos estos, ¿eh? Esto poco a poco Vamos por aquí Nos lo tomamos con calma ¡Uh, salto! ¡Puedo verte! ¡Vamos, vamos, salto! ¡Uh, he pasado milagrosamente! ¡Puedo verte! Eh, I can't see you Eh, puedo verte Puedo verte Nos está amenazando el pizzero maldito, ¿eh? No pasa nada Maribel, ¿dónde estás? Esperad que Maribel ha ido a la peluquería ¡Maribel, se ha quedado calma! Pero antes, ahora no Ya lo tienes, Mari ¡Lo he venido! ¡Ah! Se ha ido la luz Vale, aquí lo que había que hacer era seguirla ¡Ah! ¡Las pizzero! ¡Vienes! ¡Vienes! El pizzero chungo me ha pillado, ¿eh? Las pizzero marcan una dirección y hay que seguirla ¡Ya! No miréis atrás No miréis atrás No hay cual es el pizzero El pizzero loco nos persigue Lo tengo detrás, ¿eh? Lo tengo pisándome los talones ¡Ah! ¡Uy, madre mía, chaval! Chaval, me he escapado de mi labro ¡Uy, qué susto! ¡Qué susto me ha dado Maribel! Yo creía que era el pizzero loco Vale, vamos Hay que saltar por aquí Maribel, ¿ya te has quedado calma? ¿Ya? No, no, no Vamos para allá, venga ¡Uh! ¿Cómo has subido por ahí? Es que se puede subir ¿Ah, sí? Sí ¡Mmm! Vale Vale, ahora hay que atravesar la tubería ¡Uh! ¿Pero qué haces saltando? Vale, vamos para allá Vamos Vamos para adelante Yo lo he hecho a la primera Hay margen, ¿eh? Hay margen Venga, vamos para arriba Aquí hay un pizzero Mmm... A ver Está dándole ayuda a la... Doom is coming Dice ¡Uh! ¡Atención! Sí, sí, lo veo, lo veo Da miedo ¡Me está mirando! Atención Me da miedo, ¿eh? Si te das cuenta Te mueves así Y te sigue con la mirada, ¿eh? Te sigue con la mirada ¡Uh! ¡Cómo al rollo! Creo que hay que pasar estas telarañas Aquí hay telarañas Bueno, que no sé No, para tantas las podemos saltar Bueno, no toquéis las telarañas, ¿eh? ¡Uh! Porque ¿sabes lo que pasa si tocas esto? Te aparece un pizzero de araña ¿Va en serio? Sí ¿Va en serio? A ver ¡Oh, chaval! Da miedo, ¿eh? Y yo me he caído un pozo Voy a ver si me lo paso de una Yo me lo he pasado de una ¡Uh! De una, chaval ¡Ve al papá! ¡Ve al pozo! ¡Uh! Continuamos, ¿eh? Esto había que pasarlo todo Sin pisar las placas de presión ¿Verdad? Sí Mamá, me ha dado Yo creo que... Y si haces esto... ¡Uh! Vale Eh... Atención que voy, ¿eh? Voy para allá De una... De un tiro, venga ¡Ay! ¡Dani! Me quedo caliente Vale, atención Yo creo que vamos a ir de uno en uno, ¿eh? De dos en dos Vale, pues ir vosotros dos primero Ya, vale Me toca, os toca esperar, ¿eh? Os toca esperar, ¿eh? Vamos Vale, lo tengo Cuanto más peores Lo tengo Lo tengo He pasado ¡Ah! Aquí llegan Caneluski, Truski, Trus Maribel, solo faltas tú ¡Venga! Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Venga, lo tenemos Seguimos ¡Uh! Maribel ha llegado No has tenido que saltar, ¿eh? ¿No? Eh... Mejor Es que el salto a veces no me lo hace bien Bueno, mucho cuidado Que aquí la caída caes al infierno, ¿eh? ¡Ah! Por hablar Por hablar ¡Suelto! Lleva ya de abajo, mamá Yo esto lo hago del tirón casi, ¿eh? Ya Ya, sí Yo solo moviendo un poquito Y ya ¡Vamos! Me caí Vamos, Maribel Tú puedes Voy a esperar a Maribel, venga ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Me estoy cerrado! ¡Vamos! ¡La luz! ¡Uh! ¡Vamos! Lo tenemos casi, ¿eh? Papá, esto yo me lo hago de la primera Lo tenemos casi Yo a la segunda ¡No! ¡Ostras! ¡Qué suerte he tenido! Me he caído, pero he caído abajo ¡Ja, ja, ja! A mí me ha pasado eso ya Lo menos mal Eso lo complicado que tienes Que es muy largo Sí Porque puedes tener un fallo En cualquier momento Y... ¡Ah! Y caes como un canelo Pero... Vale, parece que ya, ¿no? ¡Oh! Ya, ya Venga, vamos ¡Uh! Ha costado un poquito Pero bien Hemos llegado ¡Uh! Estamos todos Así que continuamos ¿Qué van saludando? Eso sí, ya Bueno, no pasa nada Atención que vamos para allá, ¿eh? Me encanta ese mote Nos estamos acercando A otro sitio Porque tampoco sabemos Cómo o cuánto queda Arriba, arriba, arriba La puerta está enredada Atención porque aquí pone Que está aquí suelto Otra vez el pizzero, ¿eh? ¿Qué pone? Get to the bend Tenemos que ir al... A las ventilaciones Al conducto de ventilación O algo así, ¿no? Sí Vale, pues Así Así no es súper fácil Así apaga la luz No veo nada ¡Ah! 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 Me ha pillado Corre, corre, corre ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Me ha pillado Me ha pillado justo cuando iba a saltar a la salida Así que me va, Rivel Hacemos recto por aquí para que crea Y luego giramos ¡Vamos, vamos! ¡Que viene! La risa es un poco así Lo tengo detrás Lo tengo detrás ¡Corre, salta, salta! Ya, me he salvado Me he salvado Yo también Bien Bien, venga, venga Casi nos pilla, ¿eh? Seguimos Yo estoy lavando en un tirón Aquí hay que saltar de tubería en tubería Ya está Bueno, más o menos Más o menos es fácil ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me he caído! ¡Uh! Vale, aquí hay un rayo láser Hay que saltarlo ¡Uh! ¿No? Toma Esto es fácil, ¿no? Turn back now Dicen que demos la vuelta otra vez, ¿sabes? ¡Ah! Eh, ¿qué pasa si tocas el rayo láser? ¿Qué pasa? Pues si te lo matas ¿Qué pringas? Te quedas calvo ¡Ay! ¡Me he quedado calvo! Vale ¡Me he quedado calvo! Ya sabemos Ya sabemos lo que pasa Ya sabemos lo que pasa Vale ¡Uh! ¡Salta! ¡No! ¡Uy! Chaval, casi Venga, del tirón, vamos ¡Ya! ¡Me he caído en unos esqueletos! ¡Atención! Yo también, he caído en la sala de los esqueletos, ¿eh? Aquí pone que encontremos la palanca Hay que encontrar la palanca entre los esqueletos, ¿eh? Por ahí tiene que haber una palanca Buscad ¡No la tengo! ¡Ah! La tiene, la tiene el esqueleto este, la tiene ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, pilladla ¿La pilla? ¿Alguien? No Yo sí ¿Quién la tiene? Yo no la tengo Nosotros no la hemos cogido Ya hemos escapado Pero con que la pille alguien, ¿vale? ¿O tenemos que pillarla todo? No, la tenemos que pillar todos ¿En serio? Sígueme 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 Seguidme Ya, ya la tengo, ya la tengo Ya he pasado Ya la tengo No, 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 no Estoy abriendo ¿Cómo se coge? Yo he abierto ya Pues solo tocando Tócala hasta que desaparezca, Maribel ¿Pulsamos el botón? Sí, yo Vale, pulsa Somos un equipo, ¿eh? Los Polo ¡Sí! ¡Los Polo! ¡Ah! Hay que, todos tenemos que pulsar el botón, ¿eh? Si no, no va Sí, es que estoy viendo Veo a otros que ya han de los que arriba flotando Porque ellos han pulsado el botón antes Atención que aquí hay unas planchas curiosas, ¿eh? Que te dejan calvo ¡Auch! Me han dejado ¡Aaah! ¡Ostras, chaval! Ya vi los pinchos Me ha dejado calvo, ¿eh? ¡No! Atención que voy, ¿eh? Vale Vale Vale, he pasado He pasado una, ¿eh? ¡Yes! Voy a por la otra, ¿eh? ¿Puedes pararte ahí a mitad? Sí ¡Voy! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre! ¡Bien! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡Yo sí! Me meto en la cocina para que me cuente ya como que he pasado, ¿eh? Porque si no... ¡Por fin hemos escapado de las planchas de la muerte! ¿Qué es eso? ¿Un brazo? ¿Qué hay aquí? Bueno, supongo que tenemos que... Que sí Vale Está claro lo que hay que hacer aquí, ¿no? ¡No! Vale, vamos, vamos ¡He muerto! ¿Habéis pringado? Sí No parece muy difícil esto ¡No! Ah, me lo ha dado por bueno ¡Uf! ¡Ostras, chaval! ¡No! ¡No, tío! ¡Vamos! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Hay que ir saltando todo el rato, ¿eh? En las que van al revés hay que ir saltando todo el rato, si no... ¡Uf! Madre mía, chaval ¡Uf! ¿Se te puede quedar aquí? ¡Ya he pasado! ¡Ya he pasado! ¡Ya he pasado! ¡Hemos pasado! ¡Ostras! Es complicado, ¿eh? Daniel, he visto que se ha ido casi... ¡De cabeza! Después de tres años y cuarenta y dos meses hemos podido pasar todos esta parte que nos ha costado, ¿eh? Seguimos ¡Done this way! ¡Come on! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Saltar? Pues... Vale ¡Me han jaulado en una jaula! ¡Ostras! ¡Se ha caído en una jaula! Yo también Yo me he caído en la lava Bueno, parece que la cosa va de lava suelta y que hay que ir saltando Así que... Venga, vamos allá ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Ul! Bueno, esto más o menos es fácil, ¿eh? Aquí hay una escalera, tío ¡Uy! ¡Pero cómo se cruzca! ¡Sigue! ¡Ah, no! ¡Ya he hecho! ¡Ya está! Sí que se puede, sí que se puede copiar la escalera Voy a cruzar... ¡Hace esto! Hay que cruzar por aquí y ahora hay que subir esta escalera ¡Atención! ¡Sí, ando! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa aquí? ¡Hay que hacer esto! ¡Hay que saltar ahí arriba! ¡Sí! ¡Oh, qué difícil, ¿no? ¡Uu! He podido, he podido ¡Aguro! ¡No está difícil! ¡U! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Qué difícil, chaval! ¡Yo del tirón, eh! ¡Bum, bum, bum! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! A ver, atención que voy, ¿eh? ¡Bum, bum, 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 bum! ¡A la primera! ¡Atención porque aquí está la salida, eh! Tenemos marcada la salida ya A ver... ¡Atención! ¡La salida! ¿Qué me estás contando? ¿Hemos salido? ¡Run home! ¡Que corras a casa, tío! ¡Pone aquí! Chicos, creemos que hemos llegado al final, eh Vamos a esperar que tienen que llegar Dani y Maribel Evan y yo llevamos como 17 minutos esperando Pero A Maribel y a Dani les está costando un poco Por fin hemos pasado todos La lava Ha sido un infierno Bueno, es un infierno porque, claro Hay lava y parece esto un infierno Literalmente, ¿sabes? Pero ha sido bastante difícil pasárselo, eh Nos subimos arriba ¿Y qué tenemos aquí? Un cartelito que pone Run home O sea Que te vayas corriendo a casa Dice esto, eh ¡Ostras! ¿Puedes subir al techo? ¿Se puede subir al techo de la pizzeria, tío? Yo ya lo sé ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Corred! ¡Corred! ¡Vámonos a casa! ¡Ah! Esto sigue sin infierno ¡Ah! ¡Que lo tengo detrás! ¡Lo tengo detrás! ¡Lo tengo detrás! ¡Yo también! Yo no, yo no, yo no sé Yo estoy corriendo No sé de dónde estoy corriendo Creo que lo tengo detrás Creo que lo tengo detrás Lo tengo detrás Lo tengo detrás ¡No, no, no! ¡Me pilla! Me ha pillado en el último momento, eh O sea, tenemos que atravesar el bosque, ¿no? Parece Sí, pero hay que pasar corriendo y... Pues nada A correr A correr se ha dicho Yo voy recto por aquí A ver A ver si yendo recto me puedo escapar Yo estoy yendo recto Estoy yendo recto, eh Estoy yendo recto De momento parece que me escapo, eh ¡Yo también me he escapado! ¡Yo he escapado! Estoy casi en casa ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡He saltado! ¡He saltado! ¡Hemos llegado al final! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado a pedir una medalla! ¡Hemos llegado a pedir una medalla! ¡Venga, vamos! ¡Medalla conseguida! ¡Vamos! Me va a pillar, me va a pillar Un muellecito y... A ver, el muelle este ¡Uh, chaval! Ahora sí que no me pilla el pizzero este, eh ¡Uh, uh, vamos! ¡Súper salto, vamos! ¡Uh, chaval! ¡Uh! Vale, atención, vamos para allá Voy a por el pizzero, eh Maribel, voy a ver si te puedo ayudar ¿Qué hay que hacer para que no te pille? Parece que me haya tirado un pedo súper fuerte ¡Ah! ¡Ah! Pues sígueme, venga ¿Lista? Ponte detrás de mí ¡Ya! ¡Ya! ¡Lista! ¡Vamos allá! ¡Venga, mira! ¡Sígueme! ¡Porque no me funciona el salto! ¿Me estás siguiendo? Sí Sígueme sin parar ¡Porque no me funciona el salto! Sígueme, Mari Tú puedes Me ha pillado ¿Cómo que te ha pillado? Pues estamos casi llegando Estábamos casi llegando Bueno, pues vamos a esperar Que más... Por donde yo me he metido Todo recto llegas, eh Igual es que he estado entretenido Pillándoos a vosotros También puede ser ¡Uh, chaval! ¿Cómo salta esto? No, a cada uno ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Veo todo el mapa, eh Veo todo el mapa ¡Vamos! ¿Cómo puedo seguir eso? Es que yo le puse un bollín Y no puedo Toma, salto, chaval ¡Qué salto! No puedo Eh, Mari, estoy aquí ¡Vamos, mi tonto! Vamos, tú puedes, Mari Estoy siguiendo a Maribel Con mi súper velocidad ¿Me ves correr muy rápido? No me ves Te ha pillado Te ha pillado, ¿no? Sí, me ha pillado ¿Porque has desaparecido? ¡Uh! Ahora a mí ya no me podría pillar Con estas súper velocidades ¡Oh, salto! ¡Venga, velo! ¡Venga, velo! ¡Venga, velo! ¡Venga, velo! ¡Venga, velo! ¡Venga, velo, salto el patado! ¡Uh! Yo he pillado el muelle Con el muelle azul Con el muelle Ya lo sé Yo lo estoy pillando Y no me funciona Pues, eh Pisa donde pone Pisa el pad azul Este, este, este Ese pad Este ¿Eh? Hay un pad Un pad donde pone Jump pad El azul Dani Pero también con el muelle azul Písalo Es más chulo ¡Uh, chaval! Te va a saltar Vamos ¡Vamos! ¡Uh, chaval! Súper salto, eh ¿A dónde estás? ¡Uh! Estoy saltando por... ¡Vamos! ¡Bumba! ¡Bumba! ¿Por qué no saltó? ¿Qué saltos más salvajes? No lo sé, Dani ¿Qué saltos más salvajes? ¡Uh, chaval! Maribel ¿Has podido pasar o no? ¡Nada va! Mira ya Maribel no puede pasar Aquí, Canela Vamos a ver Vamos a esperar aquí a Maribel Maribel ¿Qué? Dame, lo voy, Maribel Tírate los rasos Se lo saltó ultra Se lo voy a tener que pasar a Maribel, eh Maribel Espera, espera Que voy a intentar Una vez más Los polos hemos conseguido escapar De un ovi tenebroso Y terrorífico ¿Verdad? Sí Si os ha gustado el vídeo Dad un montonazo de likes Y haremos más Más ovis de estos, ¿no? Sí De escapar y tal Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Eras! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.